Algunos trabajan. Que les puedan meter a la escuela gratis. Que les puedan regalar los libros y las libretas. Que los apoyaran con sus estudios, con parques de juegos y los estudios también. ¿Una fiesta? ¿Una fiesta? ¿Qué más? Comida y regalos. Trabajar, poniéndole atención a la maestra. O no platicando. No, mamá. Ponerse atención en el examen. Estudiar mucho. Que no se peleen. Que si hagan las tareas. Que si hagan caso a su mamá. A su papá. No. 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 No.